Van a ver, le quiero decir una cosita que usamos la palabra, el grupo es todo en español y para mujeres latinas, eso es algo bien, usamos eso en el contexto de Toronto como para la identidad que existe en latinas dentro de Toronto y para como invitar mujeres, que es un espacio donde no solamente ayudamos pero muchas veces esa identidad se empieza a alejar porque la ciudad misma empieza a quitar, hay mucha discriminación contra mujeres latinas y cosas así. Este es un folleto que usamos y le mandamos a la comunidad para decir que tienen un grupo, este ha sido un folleto que usamos antes de este año y después algunas cosas cambian porque empezamos a conectarnos con las artilleras globales. Gracias. 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 que la terapia es necesaria, pero no es suficiente. Y luego, Carolina, pod幹嘛 de su baja de maternidad, conencia students grad sobre las participaciones sobre la災例えば, Y entonces empezaron la conversación de cómo el grupo había evolucionado y había cambiado después de que esa piedra fuera llevada a Nebra. Y entonces decidieron que iban a hablar en público y referirse a Pinochet en Chile. Así que no iban a estar calladas o ser timidas o corteses en lo referente a la política. Y then Roberta asked that the ArtPiera go to a conference. La conferencia llamada Textile Accounts of Conflicts. Y, again, I spoke with the Artemisca. Y she said yes. Y then I explained to her that it would also be hanging in the linen library at the University of Ulster. And, again, this was just, I could just continually see for her that there were a whole bunch of changes happening. Y eso suponía un gran cambio, muchos cambios para ella. As a result of her work traveling. Como resultado de ese trabajo suyo que estaba viajando, que estaba siendo visto en 15 años. Y este es el resultado de este proceso de aire. Entonces, después empezamos a ver que me informó una colega que existe una conferencia de arte feminista en la ciudad de Toronto, adentro de una de las instituciones de diseño y arte. Y, entonces, la artillera, después empieza a irse, a ser presentada en la conferencia de arte. Y ahora que se empieza a ponerse en un lugar de ser, digamos, activismo, el arte activismo. Y la participante le invitamos a la opción de ser la persona que presenta. Y ahí ella dice, bien claramente, sí. No voy a consultar a mi niño, a mis hijos. Esto es un sí. Y ahí vamos. Y entonces, llevamos todas las artilleras. Esta, que se llama cuando se rompe el silencio. Para ella, este proceso, estos años, ha sido un gran proceso de romper silencio. Este es donde, cuando, donde y por qué. La tengo aquí sobre la mesa. Y esta es la paloma. Y ahí estamos en las historias fragmentadas. Es parte de un panal. Yo tengo un frío. Frío, frío. Los chicos tengo frío. Pero... Ahí estamos, parte... Como siempre, le quiero explicar... Unosестиos. No me lo, todo el tiempo. Lo, todo el tiempo.